En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver si no sabemos esta Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Excelente, que usted toma ya su cuaderno de apuntes. Está listo para esta enseñanza. Con la cual cerramos el ciclo, tu amor me sostiene. El amor de Dios se hace presente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Esto lo leemos en el capítulo quinto de la Carta a los Romanos. Usted puede buscar el versículo en el que el Señor dice que, bueno, dice Dios a través de San Pablo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Tu amor me sostiene es el lema que hemos tenido en este hermoso encuentro. Y podemos afirmar que el amor de Dios se hace presente en nuestras vidas con el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es el que te da la experiencia de ser amado por Dios. Es el que te da la fuerza propia del amor de Dios. Y es el que te da la fecundidad que sólo Dios le puede traer a tu vida. Tres palabras claves. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Nos da la experiencia, nos da la fuerza y nos da la fecundidad. La experiencia que significa que Dios ya no es una historia que me contaron. Dios ya es una realidad en mi vida. Como dice una canción. Y aunque todos me digan que eso no es verdad. Yo lo siento en mi vida. Aún más, mucho más. ¿Por qué esa persona puede cantar eso? ¿Por qué esa persona siente? Porque esa persona tiene la experiencia del amor de Dios. Como dice la primera carta de San Juan. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. La persona que tiene esa experiencia. Entonces el Espíritu Santo nos da tres cosas. Bueno, nos da muchas cosas. Pero hoy estamos subrayando tres. La experiencia. La fuerza. Y la fecundidad. Les toca hablar. ¿La qué? Experiencia. La fuerza. Y la fecundidad. ¿En qué consiste la experiencia? En que yo me sé y me siento amado por Dios. Esa experiencia corresponde a lo que decíamos en nuestra última predicación. Es decir, ese saber que Dios cumple su promesa en mi vida. Él me dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Todos los días, ¿cuáles son? Los días buenos y los días malos. Los días en que todo el mundo nos quiere. Y los días en que todo el mundo nos rechaza. Los días de la juventud. Y los días de la vejez. Los días de la salud y los días de la enfermedad. El Señor está todos los días con nosotros. ¿Quién me da esa experiencia? Esa certeza de que su presencia es real. El Espíritu Santo. Romanos capítulo 5. Eso quiere decir que una persona que no haya recibido realmente efusión del Espíritu Santo. Experiencia del Espíritu Santo. Es una persona que va a tener problemas. Va a tener problemas en qué sentido. En el sentido de que los ataques, las dificultades, las tentaciones. Uno las siente. Y si tú sientes en tu corazón la tentación. Y no sientes en tu corazón la defensa de Dios. El amor de Dios. Entonces, la tentación te doblega. Si la tentación la sientes realmente. El auxilio de Dios hay que sentirlo realmente. Y ese sentir real. Es lo que llamamos experiencia. Es lo que llamamos experiencia. Ese tener la experiencia del amor de Dios en nosotros. Hace que nuestra vida cambie. Romanos capítulo 8. Estos son los hijos de Dios. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. La experiencia del amor de Dios hace maravillas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la experiencia del amor de Dios. Mira esta frase. Esta frase me fascina. Cuando tienes la experiencia del amor de Dios. Tú mides todos los amores. Desde el amor de Dios. Y eso te defiende. Eso te protege. Eso te levanta. Eso te consolida. Eso te hace realmente firme. Como le sucedió al profeta Jeremías. Haré de ti una muralla de bronce. Lucharán contra ti. Pero no podrán contigo. Porque tú mides todos los demás amores con el amor de Dios. Y cuando tú mides los amores con el amor de Dios. Entonces es muy difícil que te engañen. Muy difícil. Eso pasa lo mismo que en las comidas y en otras cosas. Que son muy de este mundo. Pero la comparación funciona. Cuando usted por ejemplo ha comido. Una cosa bien preparada. Me han hablado por ejemplo de un pescado que se llama cachama. Cuando usted ha comido una cachama bien preparada. Usted después ya sabe juzgar de otra cachama. Le dan otra por ahí en otro lugar. Y usted dice esta está más o menos. Pero usted se acuerda de la buena. La propia. La que es. Entonces cuando el amor de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios. Llega a su corazón. Y cuando ese Espíritu Santo de Dios obra con poder. Usted ahora si sabe lo que es el amor. El amor como se llama ese. El amor de adeveras. Ahora si sé lo que es el amor. Entonces que pasa. Que una criatura. Vamos a llamarla criatura inocente. Suponiendo. Que puede ser esta criatura que está aquí. Cuando esta criatura. Le llega a cualquier personaje. Y le dice. No puedo vivir sin ti. Te amo con lo profundo de mi corazón. Entonces. Si esta criatura. Tiene una experiencia del amor. Con A mayúscula. Que es el amor del Espíritu Santo. La experiencia del amor. Ella desde esa experiencia del amor. Mide los otros amores. Este personaje dice. Dice. Dice que. Me ama. Vamos a ver. No quiere decir que no la ame. Seguramente si la ama. Pero nos da un criterio. La experiencia del amor de Dios. Nos da un criterio. La experiencia del amor de Dios. Dios nos da libertad. Porque usted sabe que las mayores locuras. La gente las comete. Tratando de encontrar amor. Porque la gente se somete a relaciones. Tóxicas. Enfermizas. Humillantes. Inhumanas. ¿Por qué? Porque es el precio que sienten. Que tienen que pagar. Con tal de que. Con tal de que los amen. Entonces una persona que tiene un corazón. Que está así como un desierto. Como tierra reseca. Agostada. Sin agua. Le cae una gotica. Y ahí dice. Ay. Ya me amaron. Ya me amaron. Porque es una tierra reseca. Hermano. Es una tierra reseca. Entonces. Cualquier cosa que le llegue. Ya le parece cariño. Ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro tiempo. Que hay demasiados corazones. Que están en aridez. Vacío. Soledad. Y desierto. Yo llamo a esas vidas. Vidas en naufragio. ¿Por qué las llamo así? Porque cuando un barco se está hundiendo. Cuando el barco naufragó. Usted se agarra. De lo que sea. De lo que sea. Y hay personas que hacen eso. Se agarran de lo que sean. De lo que sea. Y ahí es donde muchas veces cometemos errores. Porque nos agarramos del amigo que no es. De la amiga que no es. Esto incluye relaciones. Contrarias al querer de Dios. Incluso relaciones contrarias a la naturaleza. Pero eso fue lo único que la persona encontró. Yo ya he conocido varios casos de personas. Que en las peores circunstancias de su vida. No contaban con nadie. No encontraban a nadie. Y resulta que la persona que apareció. Que le dio atención. Que le dio tiempo. Que le dio detalles. Que le dio cariño. Que le dio palabras. Que le dio abrigo. Fue una persona. Del mismo sexo. Y entonces la persona empieza a pegarse. Porque fue lo único que tuvo. Me acuerdo el caso de una muchacha. El papá terriblemente infiel. Un hombre humillante con las mujeres. No solo por el hecho de ser infiel y mujeriego. Sino que era de esos mujeriegos humillantes. Es decir. Me importa poco que se sepa. Cínico. Mejor dicho. Y la esposa. Tiene la idea. Pésima idea. De hacer otro tanto. Como quien dice. Si él es infiel. Yo también voy a ser infiel. Entonces. Él. Correteando mujeres. Y ella buscando hombre. Y los hijos. ¿Dónde quedan? Entonces. Uno. De esos hijos. O una de esas hijas. En esa adolescencia. Tan complicada. En esa situación. Tan difícil. No encuentra. Que hacer. Y empieza a pegarse. A un grupito. De amiguitas. Con las amiguitas. Para arriba. Las amiguitas. Para abajo. Las amiguitas. Por el día. Las amiguitas. Por la noche. Las amiguitas. La llevan a unos bares. Gay. La muchacha. Esta. Ya sabe usted. Que desarrolló. Entonces. Eso se llama. Vidas en naufragio. No debemos ser crueles. Con esas personas. Pero tampoco vamos a decir. Que eso está bien. Hay que buscar. En el nombre del señor. Que estas personas. Se sientan comprendidas. Que se sientan entendidas. Pero que conozcan también. El amor de Dios. Para que ese amor. Haga su obra en ellas. Eso es lo que nosotros buscamos. Humillantes. Jamás. Jamás. Pero nos damos cuenta. De las situaciones. Entonces. ¿A dónde vamos? Que cuando tú tienes. La experiencia. El amor de Dios. Estás a salvo. De naufragios. Porque tú te sientes. Sostenida. Por el amor de Dios. Te sientes. Sostenido. Por el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios. Te sostiene. Porque tienes la experiencia. Del Espíritu Santo. Aún en las circunstancias. Más arduas. Y difíciles. Tú te apegas. A ese don. Del Espíritu Santo. Y en esa fuerza. Del Espíritu Santo. Ya no estás. En naufragio. Ahora bien. Esa acción. Interior. Del Espíritu Santo. No se opone. Sino que muchas veces. Se concreta. A través de una comunidad. Volvemos a otro punto. Que también habíamos mencionado. En la otra predicación. La necesidad de la. Comunidad. El lugar propio. Para experimentar. La fuerza del Espíritu Santo. Es. La comunidad. Por eso la carta. A los hebreos. Nos exhorta. No abandonen. Sus comunidades. Porque el lugar. Propio. Y pertinente. Para experimentar. La fuerza. Del amor de Dios. Es. La comunidad. Cristiano. Sin comunidad. Dijimos. Como fue la frase. Que utilizamos. La falta de comunidad. Deja servido el desastre. Una cosa. Así dijimos. Ya está listo. El desastre. Cuando no hay comunidad. Entonces. Del Espíritu Santo. Que es lo que te da. Te da. La experiencia. Del amor. Te sientes amado. Y cuando te sientes amado. Entonces. Tú mides. Desde el amor de Dios. Los demás amores. Incluyendo el amor a tu carrera. Incluyendo el amor a la gente. El amor a tu familia. El amor a tus hijos. El amor a tu esposa. El amor a tu partido político. El amor a tu equipo de fútbol. Como es posible que haya personas. Que están tan ciegas en nuestro tiempo. Que llegan a volverse tan fanáticas. De un equipo de fútbol. Que forman lo que se llaman las barras bravas. Que desgracia. Esta sociedad nuestra. Que por falta de Dios. La gente termina idolatrando un equipo de fútbol. Y por idolatrar un equipo de fútbol. Volverse violento. Con otros seres humanos. A atacarlos. A herirlos. Ustedes conocen el caso. De ese muchacho. Esa muchacha. No me acuerdo. Que quedó paralítica. Precisamente por un ataque. De esas barras bravas. Una patada mal dada. Le dañaron la columna. Que da la persona paralítica. Para toda la vida. Que es esa desgracia por Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona no tiene a Dios. Se agarra de cualquier cosa. Pero cuando tú tienes la experiencia. 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 Del amor de Dios. Desde el amor de Dios. Tú mides todo. Tú mides por ejemplo. El amor al equipo de fútbol. Puedo ser. Fanático. Entusiasta. Del Cúcuta. Sí. Pero. Mida. Su amor al equipo de fútbol. Mídalo. Desde el amor de Dios. Puedo querer a mis hijos. Sí. Claro. Pero el amor que usted le tiene a sus hijitos. Espírituos. Mídalo. Desde el amor de Dios. Y así sucesivamente. Todos nosotros lo medimos. Desde. El amor de Dios. Y luego la experiencia del Espíritu Santo. Nos da otra cosa. Que hemos dicho. Nos da libertad. Y esa libertad. ¿En qué consiste? Como yo tengo la experiencia del Espíritu Santo. Entonces la experiencia del Espíritu Santo. Hace que yo tenga libertad. ¿Y en qué consiste esa libertad? En que yo no estoy persiguiendo. Yo no estoy mendigando amor. Yo no mendigo amor. Miren. Si ustedes logran que sus hijos. Tengan experiencia del Espíritu Santo. Les están haciendo un regalo precioso. La mejor manera. De que su hija. Jamás caiga en las garras de cualquier aprovechado. Es que su hija tenga experiencia del amor de Dios. Porque ella va a tener un criterio. Y va a tener libertad. Pero además hemos dicho que el Espíritu Santo. Nos da fortaleza. Porque dijimos que el Espíritu nos daba experiencia. Del amor de Dios. Nos daba fuerza. Y nos daba fecundidad. Entonces hablemos un poquito. De como el Espíritu Santo nos da esa fuerza. En que consiste esa fuerza. El apóstol San Pablo lo resume en su famosa frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo nos da fortaleza. Lo encontramos en la segunda carta a los Corintios capítulo 12. Te basta mi gracia. El Espíritu Santo es la gracia de Dios obrando en nosotros. Te basta mi gracia. Porque en la debilidad se muestra perfecta mi fuerza. Se muestra perfecto mi poder. De manera que el Espíritu Santo nos da fuerza. ¿Cuáles son los tres enemigos del alma? El demonio. El mundo. Y la carne. Entonces el Espíritu Santo nos da fuerza contra el demonio. Y prevalece. Jesucristo nos muestra como el Espíritu Santo prevalece. Sobre el Espíritu de las tinieblas. En una de sus parábolas. Cristo compara la condición del hombre. Antes de encontrarse con el Evangelio. Como una casa que está bajo el dominio del demonio. Y dice que el demonio es como un hombre fuerte. Pero ese hombre fuerte. Es vencido por otro que Cristo llama. Más fuerte. Y ese que es más fuerte. Y que nos da la victoria sobre el demonio es. El Espíritu Santo. Entonces el demonio tiene fuerza. El demonio es capaz de apresar nuestra voluntad. ¿A través de qué? El demonio nos apresa la voluntad. Nos explica Santo Tomás de Aquino. A través. De la imaginación y de la memoria. La acción del Espíritu del mal. Fundamentalmente trabaja en nuestra imaginación y nuestra memoria. No estoy hablando de posesión diabólica. Estoy hablando de la acción. Llamemos la ordinaria del demonio. El demonio de manera ordinaria, cotidiana. Nos ataca a través de la imaginación y de la memoria. Le doy ejemplos rápidos. ¿Cómo me ataca el demonio a través de la memoria? Haciéndome recordar el deleite del pecado cometido. Lo bien que yo me sentía pecando. Lo delicioso que era pecar. Me lo recuerda. Me repite la película para que yo me devuelva. ¿Qué más hace el demonio con la memoria? Me recuerda las ofensas que han cometido contra mí. Para que yo me mantenga en el ciclo del resentimiento. El demonio trabaja en la memoria. El demonio trabaja en la imaginación. Tratando de que yo, a través de la fantasía y la imaginación, empiece a crecer en el deseo y la codicia de las cosas de este mundo, convirtiéndolas en ídolos. Entonces, por ejemplo, es obra del demonio que una persona diga, tan bien que disfruto yo con una mujer. ¿Cómo será con dos mujeres al tiempo? Ese cómo será es una perversión de la imaginación. Perversión de la imaginación. Es un tema que ameritaría toda una charla. No la vamos a hacer ahora. El tiempo no nos lo permite. Pero es bueno conocer eso. Es bueno conocer que el demonio le ataca a uno a través del demonio, a través de la imaginación y la memoria. El Espíritu Santo te defiende de los ataques del demonio, blindando tu imaginación y tu memoria. ¿Qué hace el Espíritu Santo trabajando en tu imaginación? Te produce la anticipación. La anticipación. Que es lo que la Biblia llama las arras. El adelanto. La anticipación de los bienes celestiales. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se pone a leer la vida de un santo, como le pasó a San Ignacio de Loyola, se pone a leer la vida de un santo, y leyendo la vida de ese santo, dice, esto es de la biografía de San Ignacio, dice, oiga, y si yo hiciera lo mismo que hizo un San Francisco, un Santo Domingo. Ese era el Espíritu Santo trabajando en San Ignacio, bendiciendo su imaginación para decirle, y yo por qué no hago eso. Una santa colombiana, bendita sea su memoria, Santa Laura Montoya, esta mujer fue bendecida con la acción del Espíritu Santo en su imaginación. Cuando ella empezó a saber de la cantidad de indígenas que desconocían el Evangelio de Jesús, ella empezó a soñar, ella empezó a imaginar a un grupo, un ejército de mujeres valientes que fueran a predicar el Evangelio, en las zonas más difíciles, zonas donde incluso, a muchos hombres, les da pena, les da dificultad, les da miedo entrar, Laura Montoya, mujer audaz, imagina ese ejército de mujeres, el Espíritu Santo estaba trabajando en la imaginación de ella, el Espíritu Santo bendice tu fantasía, bendice tus sueños, bendice tu imaginación, para que tú empieces a soñar el futuro de Dios para ti, y con esa obra poderosa del Espíritu, las imaginaciones de Satanás cada vez pierden, y pierden, y pierden terreno, de manera que, un hombre, como otro Ignacio, San Ignacio de Antioquía, mártir de comienzos del siglo II, ya él se imaginaba, cómo iba a ser su martirio, eso no parece que sea muy amable, para muchos de nosotros, imaginar el martirio sería algo que nos aterrorizaría, para San Ignacio de Antioquía no, él sabía que iba a ser condenado a las fieras en el Coliseo Romano, y él sabía lo que iba a suceder, pero, estaba tan lleno del Espíritu Santo, que lejos de sentir, cobardía, tristeza, o miedo, frente a ese destino que parecía inevitable, más bien lo anhelaba, él decía, soy trigo de Cristo, y tengo que ser molido por los dientes de las fieras, para convertirme en pan de Dios, fíjate cómo estaba lleno del Espíritu Santo, eso prueba que Ignacio de Antioquía estaba lleno de fuerza, lleno de fortaleza, la fuerza de Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu Santo te da fuerza, te ayuda a vencer al demonio, porque el demonio quiere trabajar en tu imaginación y en tu memoria, pero el Espíritu Santo llega primero y trabaja ahí, además el Espíritu Santo, trabaja en tu entendimiento, ayudándote a comprender la palabra, con el don de entendimiento, trabaja en tu pasado, y en lo que tú conoces de la naturaleza, a través del don de ciencia, trabaja en tus relaciones interpersonales, a través del don de consejo, tendríamos que hacer toda una predicación, hay algunas que he grabado sobre ese tema, sobre los dones del Espíritu Santo, y cómo cada uno de ellos se convierte en una victoria de Dios en nosotros, entonces mis hermanos, el Espíritu Santo te ayuda a vencer al demonio, el demonio no puede contigo, es tan grande la fuerza del Espíritu Santo, que incluso, incluso, el apóstol San Pablo, en la carta a los corintios, se atreve a decir lo siguiente, aunque hayan consagrado a los demonios, los alimentos que tú te vas a comer, si tú los recibes dando gracias a Dios, y bendiciendo, no te hacen ningún daño, eso dice San Pablo, en la primera carta a los corintios, búsquelo, búsquelo, que ahí está, búsquelo, ahí se encuentra, es tan grande la fuerza de la bendición, que es mayor que la fuerza de la maldición, porque en la comunidad de Corinto, había algunos que estaban, miedosos con el tema, de que se consagraban, en esa ciudad se consagraban, algunos alimentos, sobre todo las carnes, que se corrompen tan rápido, las consagraban, esas carnes, para poder venderlas, las consagraban a los ídolos, que es lo mismo que consagrar a los demonios, y entonces la gente, tenía muchos escrúpulos, de comer esa carne, y San Pablo les dice, es más fuerte la bendición, o sea que, el Espíritu Santo, hace retroceder, al Espíritu de las tinieblas, te da esa fuerza, el Espíritu Santo, también te hace fuerte, frente a los ataques del mundo, tres son los enemigos, demonio, mundo y carne, el mundo como te tienta, el mundo te tienta, de muchas maneras, pero hay dos, que son las principales, una es, por la corriente, de la moda, la opinión, pública, lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo hace, cuando Santa Catalina de Siena, se refiere a la acción, del mundo, siempre alude al mundo, como un río, cenagoso, que va arrastrando, a todo y a todos, río, que se lleva a todos, y ese río, cual es, ese río es, la opinión, pública, la moda del momento, lo que todo el mundo hace, lo que hace, todo tu círculo, de amiguitos, tú tienes, tu círculo, de amigas, en la universidad, tú eres una chica, bien criada, pero llegaste, a la universidad, y te encuentras, con que todas, tus amigas, están de acuerdo, con la bisexualidad, con el aborto, con la eutanasia, y con otra cantidad, de barbaridades, y tú empiezas, a sentirte rara, y tú empiezas, a sentirte aislada, y tú empiezas, a sentirte sola, ahí estás, experimentando, la fuerza, de la corriente, del mundo, y es difícil, oponerse, a la corriente, del mundo, porque todas, tus amigas, van en esa dirección, o todas, tus amigas, están en el asunto, de la lectura, de las cartas, o todas, tus amigas, están consultando, brujos, una de las desgracias, que cayó, sobre el amado, país venezolano, fue la propagación, de la brujería, hace muchos años, que muchos, de nuestros hermanos, venezolanos, tristemente, se dejaron llevar, por la brujería, y yo conocí, familias enteras, en donde todo el mundo, casi como si fuera, un juego, vamos a que nos lean la mano, vamos a que no se que, eso es peligrosísimo, estás abriendo, unas puertas terribles, entonces, cuando todo el mundo, está con el horóscopo, con el brujo, con la lectura de la mano, con la carta astral, cuando todo el mundo, está llevado, por la ideología de género, cuando todo el mundo, está llevado, por la superficialidad, del materialismo, la idolatría de la moda, es difícil, es difícil, sostenerse, ahí es donde necesitas, del don del Espíritu Santo, que te dé la fuerza, y cómo es posible, mantenerse en esa fuerza, cómo te ayuda, el Espíritu Santo, para resistir, el impacto del mundo, aquí ayuda, si nosotros, nos acercamos, a la experiencia, que tuvo el apóstol, San Pablo, en Atenas, que le pasó, al apóstol, San Pablo, en Atenas, si tú miras, la historia, de Pablo, en Atenas, por allá, hacia la mitad, del libro, de los hechos, de los apóstoles, está eso, ahora no recuerdo, si es capítulo 15, o capítulo 17, por ahí es, nos dice, el libro, de los hechos, de los apóstoles, lo buscas, por favor, nos dice, el libro, de los hechos, de los apóstoles, que, Pablo, caminaba, por Atenas, y se dio cuenta, que prácticamente, en cada esquina, había una estatua, a uno de los dioses, griegos, usted sabe, que los griegos, tenían una cantidad, de dioses, Zeus, Hera, Efestos, Hermes, Afrodita, Ares, son algunos, de los dioses, que tenían los griegos, entonces, Pablo, caminaba, y veía, como la ciudad, entera, iba en pos, de esa idolatría, ridícula, pero, que le dio, el Espíritu Santo, a Pablo, en ese momento, le dio, una mirada, de claridad, y de aborrecimiento, del pecado, amor a los atenienses, aborrecimiento, a los ídolos, de Atenas, entonces, que te da, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, le da una luz, una linterna, nueva a tus ojos, para que tú, puedas ver, detrás de que, va todo el mundo, y puedas sentir, asco, puedas sentir, aborrecimiento, aborrecimiento, aborrecimiento de que, de esa idolatría, el Espíritu Santo, te da la linterna, y el asco, no me miren, con esa cara, el asco es importante, me miran con cara, de que, porque uno se habla así, no señores, el asco es importante, usted tiene que sentir, aborrecimiento, del pecado, tiene que sentirlo, usted tiene que sentir, cuando le hablen, de cartas astrales, y cuando le hablen, de horóscopos, y cuando le hablen, de brujos, y cuando le hablen, de espiritismo, usted tiene que sentir, asco, esto no me lo invento yo, lea la carta, del apóstol, Judas, por supuesto, no es Judas Iscariot, es el otro Judas, Judas Tadeo, lea la carta, del apóstol San Judas, en la Biblia, donde dice, que hay que sentir, incluso, asco, de las ropas, de aquellos, que caminan, tras esas idolatrías, el asco, es importante, entonces, el Espíritu Santo, te da una linterna, en tus ojos, para que tú veas, la verdad, de lo que hay, detrás, de este cuento, del género, detrás, del aborto, detrás, de la moda, te da esa linterna, para que tú veas eso, y para que tú lo rechaces, entonces, Pablo, aunque viera, esas hermosas estatuas, de los dioses, porque grandes escultores, eran esos benditos griegos, aunque fueran estatuas, muy bonitas, aunque fueran, templos muy hermosos, Pablo, siente, asco, hay que pedirle, a Dios, que sintamos, aborrecimiento, del pecado, siempre amor, al pecador, pero siempre, aborrecimiento, aborrecimiento, del pecado, es necesario, sentir aborrecimiento, del pecado, entonces, el Espíritu Santo, te defiende así, del mundo, porque el mundo, quiere arrastrarte, quiere arrastrarte, quiere que todos, nos volvamos, bisexuales, superficiales, consumistas, idólatras, pero si tú tienes, el don del Espíritu Santo, tú ves con claridad, la mentira del mundo, y tú ves que detrás, de esa estatua hermosa, hay un demonio, riéndose, hay un demonio, regocijándose, por las almas, que le roba a Dios, entonces, tú sientes, asco, repito, por última vez, asco, del pecado, amor, al pecador, amor al pecador, es una maravilla, entonces, el mundo, pierde poder en nosotros, como nos maneja el mundo, con un río, el río que vio, Santa Catalina de Siena, un río cenagoso, que lo arrastra a todo, y a todos, pero el mundo, también nos maneja, con las lisonjas, los aplausos, eso como se traduce, en nuestra época, se traduce, en celebridades, si yo le pudiera, hablar al corazón, de nuestros jóvenes, ya sean ellos, hombres o mujeres, yo les advertiría, varias cosas, y una de las más importantes, es la siguiente, ayúdame Dios mío, para no gritar, ayúdame, ayúdame, cuídense, traté de no gritar, cuídense, de a quien admiran, cuídense, porque la persona, que tú admiras, te la presenta el mundo, y la persona, que tú admiras, abre puertas, en tu corazón, cuídense, cuídense, cuáles son los actores, que están admirando, ay estén tan bonitos, que es un niño, tan tierno, cuídense, Cuídense, ¿a quién están admirando? Cuídense, mire cuáles son los actores, las actrices, los cantantes, las figuras que están mirando, para otro perfil de jóvenes, cuáles son los políticos, los filósofos, los oradores que usted está mirando, cuídense, cuídense, porque las personas a las que usted está admirando, son las personas que tienen poder sobre usted. Por eso los papás y las mamás deben tener especial cuidado y darse cuenta por los laditos cuál es la música que está oyendo mi hijo, mi hija, porque el músico, el cantante que está admirando a su hijo o su hija, el futbolista al que está admirando a su hijo o su hija, la cantante a la que está admirando su hija, el actor al que admira a su hijo. Esos personajes tienen gran poder sobre sus hijos, gran poder. ¿En qué se manifiesta ese poder? Ustedes dirán que yo me invento estas cosas. Nada, no me estoy inventando nada. ¿En qué se manifiesta que ese actor o esa actriz o ese cantante tiene poder sobre el corazón de su hija? ¿En qué se manifiesta eso? En que si ese actor o actriz o cantante o futbolista o el que sea, hace algo que a todas luces es inapropiado, contrario a Dios, son incapaces de criticarlo. Cuando tu boca queda sellada e incapaz de reconocer el pecado de la persona que tú admiras, quiere decir que la admiración ya se volvió idolatría. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo nos ayuda el Espíritu Santo para vencer ese peligro? El Espíritu Santo nos admira, nos llena de admiración. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Jesucristo. Por la Santísima Virgen. Por la pureza y la adoración de los santos ángeles. Por los santos y las santas que en este mundo ha habido. Por las maravillas de Dios en la creación. Esa es la importancia que tiene el alabanza. Y por eso es tan importante que haya mucha alabanza en nuestros grupos de oración. Alabanza seria. Alabanza de corazón. La alabanza, por favor, que no sea externa, de manera que no caiga sobre nosotros la palabra de advertencia que Dios le dijo a Isaías. Y a través de él a nosotros. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo que tiene que alabar no es únicamente el sintetizador, el piano, el tambor, el trombón, el saxofón, el violín, la guitarra. Tiene que alabar mi corazón y mi vida. Pero en la medida en que el corazón se llena de alabanza, la admiración hacia Jesús crece, y crece, y crece, y crece. Y a medida que voy admirando más y más a Jesucristo, y voy admirando más y más a María, y voy admirando más la santidad y la pureza de los santos ángeles que en el cielo adoran al Creador. A medida que me lleno de admiración hacia ellos, la admiración hacia el futbolista, la cantante, el actor, ya uno mira esos personajes y uno dice, pobre gente. Usted sabe que, no sé si fue en enero de este año o del año pasado, me puse a hacer una lista de cuántos actores, actrices, y en general celebridades, se habían suicidado durante ese año. Hice una lista de más de 20 celebridades que solamente en ese año, que no sé si fue el 2017 o el 2018, se habían suicidado. Y nuestros jóvenes detrás, detrás del cantante, detrás de la actriz, coleccionando toda su música. Ay Dios mío, si supieras lo atormentadas que son esas almas, lo tristes que son esas vidas, lo vacíos que están esos corazones, y tú admirando y admirándolos, hasta el punto de la idolatría. Entonces, el Espíritu Santo te da fuerza en los ataques del mundo. ¿Cómo te ataca el mundo? Con el río y con las celebridades. ¿Cómo te defiende el Espíritu Santo del mundo? Te da una linterna en tus ojos, y te da asco en el corazón hacia los pecados que son comunes. ¿Y cómo te defiende el Espíritu Santo del engaño de las celebridades? Hace que tú celebres al Santo, a Cristo Jesús, a María Santísima. Te llenas de ese amor a María. Por eso, las obras del demonio, por ejemplo, este feminismo que anda por ahí rodando, quieren que detestemos a la Virgen. Eso es del demonio. Quieren que rechacemos a la Virgen. ¿Por qué? Porque rechazando a la Santísima Virgen María, caemos fácilmente en los otros ídolos. Entonces, ya queda demostrado que el demonio nos da fuerza, el Espíritu Santo nos da fuerza contra el ataque del demonio. El Espíritu Santo nos da fuerza contra el ataque del mundo. Y el Espíritu Santo nos da fuerza contra los ataques de la carne. ¿Cómo? Como dice, el Espíritu Santo nos da fuerza contra los ataques de la carne. ¿Cómo? Como dice un hermoso himno del Espíritu Santo. Mata los ardores para encender la gracia. A medida que tu amor va mejorando de calidad, los amores de este mundo, los amores puramente sensuales, físicos, pierden su poder. Que lo diga San Agustín, que estuvo tanto tiempo en idolatría de los placeres de la carne, pero a medida que se iba deleitando más y más en el Señor, en la dulzura de la palabra, en el cuidado amoroso del pueblo de Dios, más libre era su corazón. Entonces el Espíritu Santo nos defiende de los ataques del demonio, del mundo y de la carne. Ya hemos hablado de la experiencia y hemos hablado de la fuerza. Ahora vamos con la fecundidad. El Espíritu Santo hace que tu vida sea fecunda. ¿Qué quiere ser fecunda? Por favor, vayamos nuevamente al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Yo los he destinado para que vayan y den fruto, un fruto abundante, un fruto que persevere. Nuestras vidas están llamadas a dar fruto. No estamos llamados a la esterilidad, estamos llamados a la fecundidad. Estamos llamados a la fecundidad, no a la esterilidad. ¿Y cuáles son los frutos que da el Espíritu Santo? Escuchemos al gran apóstol San Pablo que dice a alguna comunidad, yo os engendré para Cristo. ¿Cuál es la fecundidad? La fecundidad se da a través de una semilla espiritual. Por favor, volver al capítulo primero del Evangelio según San Juan. En San Juan, capítulo primero, leemos estas palabras. Estos, refiriendo a los que han aceptado a Cristo, no han nacido de varón, no han nacido del deseo de la carne, sino que han nacido de Dios. Ese texto del capítulo primero de San Juan nos enseña que así como hay una fecundidad que es propia del cuerpo y es entonces material y corporal, hay también una fecundidad que es del alma y que es del espíritu. Hay una fecundidad del espíritu. Y así como hay una semilla, una semilla corporal, eso es lo que significa la palabra semen, semen en latín significa semilla. Así como hay una semilla corporal que hace posible que engendré, que el ser humano engendre corporalmente, así también hay una semilla espiritual que ya sabemos que es la semilla de la palabra. Entonces, a través de la semilla de la palabra, nosotros engendramos la obra de Dios en otras personas y así somos fecundos. Pero para que esa semilla tenga su fuerza, para que esa semilla penetre a través de las barreras que el pecado ha puesto en el corazón humano, es necesario que esa semilla vaya protegida y sea lanzada con la fuerza del espíritu. Es lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Es cuando el apóstol San Pedro está predicando en la casa de Cornelio, en esa hermosa predicación, Pedro que estaba lleno, colmado del Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar contando la historia de Jesús. Las palabras de Pedro al iniciar su discurso son parecidas a estas. Ustedes saben lo que sucedió en Judea con Jesús de Nazaret, hombre grande en prodigios y palabras que pasó haciendo el bien aunque la cosa empezó en Galilea. Así empieza con esas o parecidas palabras, empieza su sermón Pedro en la casa de Cornelio. Pero ni bien había dicho unas cuantas frases, cuando el Espíritu Santo cayó con poder sobre esa asamblea y la gente interrumpió el sermón de Pedro. No le dejaron acabar el sermón. Se levantaron en alabanza y empezaron a bendecir a Dios y en medio de la bendición, don de lenguas. Llegó el don de lenguas sobre ellos que ni siquiera estaban bautizados y empezaron a proclamar las maravillas del Señor. El Espíritu Santo hizo fecunda la obra del apóstol Pedro. Si tú vas con la unción del Espíritu, la palabra que tú siembres será palabra que quedará bien sembrada. Si tú sientes que tú les hablas a tus compañeros de trabajo pero no te ponen cuidado, si tú sientes que les hablas a tus hijos pero no te ponen cuidado, si tú sientes que les hablas a tus compañeros o compañeras de la universidad y nadie te atiende, no te desanimes, pide más Espíritu Santo, más y más, más y más, mucho más Espíritu Santo porque será el poder del Espíritu Santo el que abrirá el corazón de tu amiga para que ella sea tierra adecuada y propicia donde pueda crecer la semilla de Dios. Y esa es la fecundidad. La fecundidad es esa. La fecundidad es atraer corazones hacia Cristo. La fecundidad es llamar nuevos, nuevos hombres y mujeres que le digan sí al Señor para que crezca la gloria del Hijo de Dios. Esa es la fecundidad. Y en orden a esa fecundidad el Señor te dará los dones y los carismas que son necesarios para que tú puedas hacer la obra. Una de las dimensiones más impactantes de los carismas que nos da el Espíritu Santo es precisamente esto que estamos hablando de la fecundidad. El Espíritu Santo da esos carismas para que tú tengas fecundidad. Piensa por ejemplo en lo que hace ese don del Espíritu que llamamos la palabra de conocimiento. ¿Qué es una palabra de conocimiento? Es un saber que Dios te inspira de algo que no podrías conocer de otra manera y que sin embargo es útil en ese momento para la conversión de un corazón. Entonces he conocido varias historias de personas que haciendo oración por otra persona reciben una palabra de conocimiento sobre lo que está viviendo esa persona. Y al hablarle siempre con cariño siempre con discreción siempre con humildad al hablarle a la persona por la que están orando la persona se queda sorprendida. ¿Y usted por qué sabe eso? Y entonces la persona que queda así estupefacta es la persona que también se siente en el mejor sentido de la palabra atrapada por el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios me conoce tanto? Acuérdate en el Evangelio de Juan capítulo primero aquel encuentro de Jesús con Natanael y Jesús dice ahí tenéis un israelita en el que no cabe engaño y Natanael dice usted ¿de dónde me conoce? ¿Cómo así? ¿Aquí qué pasó? Y Jesús dice es que yo te vi cuando estabas enseñando debajo de la higuera. Jesús ve Jesús ve mucho. Entonces la palabra de conocimiento es un ejemplo de cómo Dios ayuda a que haya fecundidad. Los dones de sanación cuando Dios otorga el don de sanación es una maravilla porque a través de ese don de sanación el Señor muestra su proximidad especialmente para los que están sufriendo más y esa proximidad admira a la gente que tiene que repetir lo que oímos en el Evangelio hoy hemos visto cosas admirables y cuando la gente se llena de admiración por el poder de Dios sus corazones quedan mucho más abiertos para recibir la palabra de salvación. Hermanos hemos terminado hemos terminado hemos aprendido que el Espíritu Santo es el amor de Dios que nos sostiene Romanos capítulo 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado y hemos visto que el Espíritu Santo nos da la experiencia y la y la y la fecundidad y hemos visto como ese Espíritu Santo así nos prepara para toda obra buena para que la gloria sea del Señor por favor repiten después de mí gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Amén